Números todavía faltan para terminar de analizar el contexto nacional y provincial. Por los datos, digamos, de las mesas que se escrutaron hasta ahora, tenemos una victoria del Frente de Todos a nivel nacional y provincial. A nivel local, los números ya están cerrados. 200 votos de diferencia en este contexto. Para nosotros es una gran elección. Yo estoy muy contento y agradecido a la comunidad del acompañamiento que nos ha dado, sobre todo a la comunidad de Torkins, a quien le agradezco de corazón, a Saldungaray. Perdimos por muy poquito en Tres Picos, por dos votos solamente. Y después hubo diferencia que ahora son los números muy recientes, pero alguna diferencia en Villa, en Sierra y en Chacicó. Así que para nosotros es una elección que es prácticamente un empate. Si pensamos que son 200 votos, hay un 25% de un padrón de 13.000 que no concurrió a votar y hay un 10% de voto en blanco. Es decir, lo que está en juego son más de 2.000 votos. Entonces, es una elección que de acá a octubre, digamos, puede cambiar sustancialmente. También tenemos todo un componente de voto racional que una vez que se define la nación y la provincia, también el electorado imagina, digamos, cómo va a ser la relación de la persona que elija del intendente con los otros estratos, tanto provinciales como nacionales, para, digamos, la gestión que después va a ser el fruto, digamos, que venga en mejora de calidad de vida para el vecino. Entonces, todo eso es parte de un razonamiento que el elector de acá a octubre va a tener y, bueno, con el cual nosotros vamos a tener que trabajar, no solamente en el proyecto, en afinar los detalles, que es una parte importantísima, sino también en ver cómo evoluciona todo ese pensamiento. Así que va a haber mucho trabajo por delante. Nosotros estamos muy contentos. Ha sido un gran resultado. Y para mí, digamos, yo quiero agradecer, digamos, a la gente que se acercó a votar, que haya transcurrido todo en paz. Es muy importante. Que fue un gran día para la democracia. Y a todos nuestros fiscales, a toda la gente que se acercó a darnos una mano en la unidad básica durante todo el día y en las distintas localidades. Sin ello no hubiésemos podido hacer todo lo que se logró. ¿Cómo encarás este camino hasta octubre? Dentro de este análisis, ¿qué haces vos? Bueno, primero con mucha fe. Nosotros estamos muy contentos con lo que se ha logrado. Pensá que son más de 4.200 votos. Para nosotros es muchísimo. Creo que estamos casi en 43.9, casi 44 puntos. Que es un número, siendo oposición, digamos, sin tener el poder del Estado. Es un número muy importante. Y estamos contentos. Me parece que ha sido una gran elección. Contento, agradecido con la gente. Y con muchas ganas de seguir trabajando. Ahora viene como una suerte de afinar los detalles del proyecto en cada una de las localidades. Quedaron reuniones pendientes con instituciones, con vecinos, que no hemos tenido tiempo en esta primera etapa. Así que el desafío es, de acá a octubre, aprovechar el tiempo para poder coordinar esas reuniones. Para que aquel que todavía no es parte del proyecto, que lo pueda hacer. Y que además, después nosotros podamos, no solo incorporarlos al proyecto, sino trabajar para que después podamos, digamos, ellos ser parte de un proyecto en el que se sientan identificados. Y para que nuestra propuesta sea mejor también de cara a los próximos cuatro años. Así que el desafío es genial. Nosotros lo sentimos de esa manera. Y bueno, queda todo por delante. Así que a la cancha y bueno, contentos. Este escenario a nivel nacional y provincial, que por las mesas que se han escrutado hasta el momento, marca una tendencia importante. Con un triunfo del frente de todos. ¿Eso crees que también puede sumar a que tal vez la lista vaya completa? La lista, sí, o mejor dicho, la boleta vaya completa en octubre. Sí, mirá, nosotros imaginamos, a ver, tenemos una situación en el distrito que nosotros la imaginamos en un proyecto que engloba no solamente lo distrital, sino lo regional, provincial y nacional. Por eso que nosotros pedíamos el voto de la boleta entera, porque ya estamos trabajando con equipos, digamos, que nos permitían ir pensando en estrategias políticas mucho más importantes para el distrito. Sabemos que nuestro distrito, digamos, tiene una situación económico-financiera absolutamente compleja y que se tiene que resolver parte de esas soluciones. Nosotros las encontramos en la interacción con equipos de la zona, equipos de la provincia y equipos de la nación. Entonces, que el frente de todos esté ganando en la provincia y la nación, para nosotros es un dato muy importante, porque esto puede ayudar mucho a que el distrito se vuelva a posicionar como nosotros necesitamos y como nos merecemos también. Así que, por supuesto que para nuestra estrategia ese dato es importante y vamos a seguir trabajando en eso. Yo creo que es parte del voto racional, digamos, que el vecino va a tener en cuenta, o aquel que no llegó a votar en esta instancia va a tener en cuenta de acá a octubre. Y esos mil votos en blanco, digamos, eso es también una lectura aparte, porque bueno, esto es un cabeza a cabeza. Bordoni tranque, tranque el Bordoni, y esos mil votos en blanco fueron para intendente. Como que hay mil personas que no encontraron tal vez la respuesta en los dos candidatos. Sí, puede ser eso. Puede ser que la opción haya sido de elegir la parte de la oferta que tenía el electoral expert, que no tenía candidato a nivel local. Entonces, eso puede ser también que haya tenido algún efecto, digamos, en que al no tener candidatos locales suceda, digamos, esto. Que termine siendo un voto en blanco, que no fue a ninguna de las dos ofertas, digamos, ni a Cambiemos, ni al frente de todos, que es nuestra propuesta. Puede ser parte de la historia. Otra puede ser que no hayamos llegado de manera correcta a contarles qué es lo que nosotros queríamos o interactuar con ellos. Que también puede ser un error de nuestra parte, digamos, del cual vamos a tener que hacer un análisis, vamos a tener que actuar en consecuencia. Así que, trabajo queda muchísimo por hacer. El final, creo que todavía no está escrito, es un final abierto. Y nosotros estamos muy contentos. Ha sido una gran elección, pero por sobre todas las cosas, un gran día para la democracia. Pensá que fue mucha la... A ver, para nosotros, tener sobre nuestras espaldas las ilusiones de más de 4.300 electores, es un gran dato. Y por eso estamos agradecidos. Y hoy me decís qué conclusión hacés, la de expresar el agradecimiento a toda esa gente que confió en nosotros, que para nosotros es muy importante. Y ahora tenemos el desafío de redoblar el esfuerzo para octubre.